El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe cívico-militar en el país y Misiones no escapó a este estado de represión. La mayor participación de la represión en la provincia estuvo a cargo del ejército. Con mis compañeros estuvimos en el regimiento, en una casa que nosotros denominamos la casa de los pisos de parquet. O la casa con cortina de elefantito, porque a veces se nos aflojaba la venda, bueno, podíamos ver. Se notaba que era una casa recién construida, de paredes blancas, y nosotros lo único que podíamos mirar era hacia abajo y tenía el parquet recién hecho. En todo ese periodo estábamos vendados y atados manos atrás. El ingreso estaba por calle Sarmiento y en el fondo de lo que es el edificio que está al frente era el lugar donde eran detenidos, torturados y en algunos casos murieron compañeros. En el regimiento éramos muchos, éramos muchos porque ahí incluso había mujeres y niños. Escuchábamos llantos de niños y cosas, estábamos todos tirados en el piso y ahí en una habitación se torturaba. En ese ambiente con simulacros de fusilamiento, con simulacros de fuga, con simulacros que hacían desaparecer a los compañeros, para crear un ambiente psicológico, digamos, de mayor tortura. Lo más triste o lo más doloroso era escuchar los gritos, la tortura de los demás. Indudablemente escuchabas que había compañeras que eran vejadas, que eran violadas, que eran quemadas con agua caliente, con ácido de batería, la picana, los golpes. Por ahí chicos que escuchabas que lloraban. No sé cuántos seríamos, 60, 80, 100 quizás. Había muchos colonos del interior que traían también ahí, que eran o habían sido integrantes o colaboradores o parientes de integrantes de las ligas agrarias. Y o sea, no sabíamos dónde estábamos, quiénes eran los que nos pegaban, quiénes estaban con nosotros. Por ahí reconocíamos voces. Podíamos llegar a perder la noción de espacio y de tiempo. Y sobre todo, esa incertidumbre de no saber si sos boleta o si te iban a sacar el próximo minuto o podías llegar a sobrevivir. Hubo un momento que me llevan a un altillo, con esas caleras que van de madera, me llevan a un altillo y me sacan la venda. Fue el único momento que me sacan para darme de comer, me hacen preguntas. Ahí no me torturan, sí en la Policía Federal. Ellos acababan de matar a Pedro Fechac. Que fue uno de los máximos dirigentes políticos y agrarios de nuestra provincia. Fue ejecutado, masacrado, torturado en manos del ejército. Y después fue exhibido a muchas personas en el centro de esta ciudad, haciendo gala del poder, digamos, que imponían en ese momento. Llamativamente en ese lugar, ahí en el servicio de inteligencia, me muestran, que yo me sorprendo mucho realmente, cuatro o cinco álbumes de fotos. Fotos de todo el país prácticamente. Si conocía alguno, había desde chicas desnudas, hasta casamiento, cumpleaños, amigos. Tenían de todo, digamos. Mi mensaje tiene que ver con la esperanza de que podamos, entre todos los argentinos, construir una sociedad mejor, democrática, más justa. Que no haya tantas desigualdades sociales. Que todos tengamos la oportunidad de crecer en todos los niveles sociales. Y, fundamentalmente, que nunca más un adolescente, o jóvenes, o la edad que tenga, sea víctima de persecución política por sus ideales. Para nosotros, quienes luchamos en aquella época por una sociedad más justa, seguimos luchando por lo mismo. Pero, también, seguimos buscando a los hijos de nuestros compañeros desaparecidos. Que hoy ya tienen sus propios hijos y tienen derecho a conocer su identidad.